¿Te gusta la cabeza atraso o adelante? ¿En el ejercicio o la cabeza aquí? No, no, pues en general ¿En general? ¿Vos me bajas? Sí, yo te bajo Ah, bueno El peso Ah, ya Me invita a lo que yo quiera Al plan que yo quiera A lo que quiera y el lugar de ese Donde sea Ok Bueno, les cuento que estoy en la ciudad de Barranquilla Urrán Valadella Porque una amiga me ha retado a entrenar Un reto de pierna Pero yo voy a aprovechar para enseñarles a ustedes El coqueteo en el gym A ver cómo me va Vamos a ver si con frases de doble sentido Con chistes y con humor Uno puede tener éxito con las mujeres en un gimnasio Ella no lo sabe Solamente sabe que vamos a entrenar Allá me está esperando Está calentando Lleva como dos mil sentadillas de ventaja Ella está disimulando, ¿no? Que no está haciendo nada Se habla Rondón, ¿cómo estás? Hola, muy bien y vos Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo es el reto hoy? Bueno, vamos a empezar aquí Haciendo squat Vamos a ver si la aguantas ¿Si la aguanto qué? El squat, como así ¿En qué sentido? Pues no sé, el peso Vamos a ver Se aguanta el voltaje Yo estoy listo para aguantar cualquier voltaje Vamos a ver primero las damas ¿Cuántas tenemos que hacer? Veinte Veinte para calentar Vamos a la veinte Dale ¿Qué caras se deben hacer mientras uno hace eso? Y creo que voy a perder, muchachos Bueno, veinte, ¿no? Ya estás cansado Vamos a subirle Claro Bueno, hay que aclarar Hay que ser muy cansado Que vergüenza No, yo estoy haciendo lo mismo que usted Usted me reto Esto es un país igualitario Todos tenemos las mismas oportunidades y derecha Sí, pero Mírate, esa en proporción Pues puedes calgar más que yo Sí, digamos que sí Pero Es que esa es una excusa Esa es una excusa Pero en serio me duele la pierna Y estoy aquí de berraco ¿Qué excusas? No, hay que subirla ¿Usted va a subirle? Yo peso 90 kilos ¿Usted puede conmigo? Sí ¿Sí? Sí Sí ¿Cómo podría conmigo? Depende ¿De qué estamos hablando? ¿De la sentadilla? Sí No sé ¿De espalda? ¿Adelante? ¿Cómo? ¿Adelante? ¿Podrías conmigo? Yo creo Hay que verlo, ¿sí? Sí, es el reto ¿Adelante de todo el mundo? Ágale, pues Yo he visto que se les da de la traja a las niñas y las ayudan ¿No se les ayudan? Depende ¿De qué? Sí, del peso O sea, si no puedo, pues sí me ayudan ¿Y cómo te tengo que ayudar? ¿Cuál es la forma correcta? Pues me puedes ayudar de las muñecas Cuando yo bajé como que me haces fuerza Ya, en las muñecas En las muñecas Y eso me ayuda a subir ¿Me puedes ayudar también de la cintura? Me gusta ese ¿Sí? ¿Cómo que apretas la...? ¿Aprieta la cintura? El así Esto también como que le ayuda a uno a... Esto es profesional Lo vayas a pensar que es que yo estoy haciendo algo así No, esto es profesional, ¿cierto? O sea, puede ser así Veníte, muestre Ajá O así Ah, esa me gusta Miras, como vos querás Ah, me das la libertad de escoger Ay, ay, ay 70 kilos Yo peso 91 Vamos a ver si es verdad que usted puede conmigo Ahí hay 70 Sí, sí, sí Yo puedo con 100 Vamos a ver hace terrible en qué momento me remedia esto no hay que meter la pelvis como es ah bueno cuando uno hace la sentadilla bajas y no hay que meter como hacer meter la pelvis no te gusta que metas en la pelvis en este ejercicio no hay que hacerlo bajas y sudas en cual ejercicio te gusta que metas en la pelvis por ejemplo haciendo hip thrust con la barra acá que vos agachas y subís y en cual otro pues para saber en qué momento yo puedo meter la pelvis sin palabras ahora la E vamos con la última serie es como un perreo intenso cuando sienten ya era asqueroso listo me toca a mi bueno fuerte pues vamos yo pues el ganado 2 usted baja así estamos graves hágale pero yo puedo bajar mejor yo no sé aquí yo no veo evidencia de esto se lo voy a mostrar tranquilo como me viste ahorita venías diciendo ya no siento las piernas que sigue ahorita voy a hacer extensión una descarga una descarga un máximo peso a ver cuánto no te descargas hace mucho a ver cuánto no hace una descarga la semana pasada en extensión en extensión listo dale bueno esto es un entrenamiento de pura y física fuerza ahí va aquí la ideal es que vos me bajes de dos panelas que yo te baje de dos panelas acá en el peso ah ok 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 me emocioné 10 repeticiones con este peso le bajamos 2 sacamos 12 le bajamos otras 2 sacamos 15 le bajamos 2 sacamos 20 esa es una es una es una cuántas series son vamos a hacer 3 dale vos me bajas o la mañana si yo te bajo ahora no a dónde te bajo el peso ah ya ya le bajo ya le bajo estoy distraído yo lo voy a dejar peor terrible bueno usted me va a bajar si si porque usted no me bajó entonces me toca a mí si yo le bajo ahí una vez no pero eran 4 entonces cuántas veces me va a bajar 4 listo perfecto me gusta bueno organizéme la máquina cuánto le quiere meter cuánto crees que le puedo meter yo creo que la podemos meter en 87 87 listo juega la 90 ahí estás bien listo ahí 10 fuerte que es 1 peso sobrado 2 3 suave 4 6 mira la cara yo no descansé 12 sale 1 2 12 13 aquí las tengo 7 8 12 está muy fresco 15 15 3 14 vamos 20 no usted no hizo 20 20 usted no hizo 20 o sea que 4 dale 4 a 10 vamos Cristian 1 2 15 15 5 más 19 20 como vamos respiración boca boca por favor con que terminamos este entreno de pierna bueno vamos a entrenar este entreno que estuvo suave realmente y el último ejercicio de fuerza como se llama esta máquina leg press vamos a hacer la prenda que se le sale una calza y se va a sumar hay 200 kilos ahí hay 200 kilos o sea usted puede con 200 kilos yo aquí puedo con 260 200 kilos aquí yo te hago así o me puedes cargar si nos vamos a la luna de miel vamos a entrar al cuarto así yo creo que si cargado si si ahorita lo hacemos ahorita tratamos 10 repeticiones 10 reps dios mío señor sálvame dios mío señor sálvame oh ángel que es menos padre dale ¿se asegura que puedes con eso? obvio poco más te doy ánimos de alguna manera motivación ¿sí? dale dos y yo aquí hablando 200 kilos ahí seis a usted ahí puede conmigo siete yo le dije ocho y diez a usted ahí puede conmigo sí obvio y en una descarga puede conmigo yo creo ¿sí? en una descarga vaya uno dos más atrás cinco seis ay le mondiu dato curioso de Barranquilla ¿sabían ustedes que aquí utilizan mucho la palabra mondá? pero eso viene de la época de la conquista cuando veían a los nativos de la costa atlántica cuando estaban sin ropa y la expresión era de sorpresa mondiu y después lo pasaron a que Kelly pero que mondá muy bien está valiendo mondá con ese eso cabeza atrás la cabeza va atrás ¿te gusta la cabeza atrás o arriba? ¿la di la cuenta? la descuadré cuando empecé a hacerle preguntas de ejercicio de nuca ¿te gusta la cabeza atrás o adelante? en el ejercicio la cabeza aquí no, no, pues en general ¿en general? adelante ahí hay 240 esto es 40 ajá vamos vamos ¿por qué no echaste la cabeza para atrás? porque a mí nadie me domina masaje masaje nacional ¿masaje? ¿así? le aguanté no puede decir que no más o menos me dio la talla para ser que te cayó algo la humildad vamos a hacer un reto si yo gano usted me invita a lo que yo quiera al plan que yo quiera a lo que quiera y al lugar de ese donde sea ok pero donde yo quiera donde quieras y al plan que quieras donde yo quiera sí listo va sentadilla sostenida vamos a hacer sentadilla sostenida va esto viene abajo bueno y si ganas ¿a dónde querés? ¿a dónde querés? algo rico ¿algo rico? algo rico no, no puedo decir acá eso como por si pudiera comer algo rico ah, sí si pudiera comer no sé a comer algo rico no, ¿sabes que lo voy a dejar ganar? porque soy caballero no la voy a dejar ganar solo por eso ganaste muy bien excelente ¿quieres comerte mi barra? ¿tu barra? sí ¿cuál barra? ¿quieres comerte mi barra? ¿cuál barra? ¿quieres o no? pues depende ¿de cuál barra me estás dando? es proteína pura ¿proteína pura? sí puede ser uy, qué niña tan dañada o sea, yo no sé de qué barra es que depende qué barra imagino de Mondiu sí de mis panitas de Smart Nutrition que patrocinaron este entreno que de verdad no los decepcioné muchachos lo que pasa es que mi fuerte es el cardio y la resistencia no me va a dar el entreno se lo prometo no me va a parar física y psicológicamente porque aquí no me dieron la talla la revolcada que le espera ya es jajaja 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 jajaja